Buenas tardes jóvenes Hay que pego conmigo A ver, segundo la ves, segundo intento Buenas tardes jóvenes, mucho mejor Este, el día de hoy les voy a Traer el Sardimod Pero con una cosita, el All Input, para el que no sepa Que es un input, le voy a dar una explicación Muy corta, y resumida Es cuando tu presionas La tecla para por ejemplo Presionar la flecha de arriba Va a detectar si hay Una nota, y si hay, pues te va a Poner BUD o SIG, dependiendo de como hayas Presionado, o ¿Qué acabo de decir? Dependiendo de como La hayas presionado, creo que lo dije súper mal Este Y en el caso de que No haya una nota por tocar Te va a contar como un fallo En cambio, el creador de YT Hizo el New Input, que es mucho más fácil De jugar, te registra más fácil las notas Pero a cambio perdes más vidas y Fallas, o sea, si se te pasa una nota Porque no puedes fallar como tal Ok ¿Qué voy a hacer yo? Ser un masaquista Así de fácil, jóvenes Esto, esto me va a doler, jóvenes Me duele Vamos a esperar a que cargue Y acá sí, jóvenes Primero Ah, bueno Espérate, estamos fallando por un momento ¿Y el texto? ¿Where is my texto? ¿No me deberías dar una advertencia de que soy insulente por venir a un maízal a cantar? Que por cierto, boyfriend, ¿qué carajos haces un maízal con tu novia? Digo, de tantos lugares que hay No creo que sea lo más romántico, no es que nada Ok, de un momento vamos bien Pero igual yo me voy a meter concentrado en las partes Por cierto, les advierto que me van a ver fallar casi 300 veces Porque el holding good Tiene algo de que Cuando fallas una nota fallas como A 4 o 5 Sobre todo con los dobles En fin Vamos a ver esto Ok Por cierto, si quieren una recomendación para jugar con el O el input para practicarlo Está el healthy Es muy bueno, maestro Eso sí Tienen que jugar a dos manos en el En el healthy Ya que hay muchos Dobles, inclusive cuádruples O sea, que tienen que funcionar todas las botas a la vez Y es muy recomendable de jugar a dos manos Ya sé que lo voy a recargar mucho en mis videos Pero en serio Inténtenlo Aunque sea una semana Bueno, si son muy flojos dos días Pero Si, no estaría mal Ok, a ver si ya me concentré Oh shit Que palis Ok, ya, ya, ya Voy a pasar por acá Ah, bueno Es que me regresan algo de vida Pero igual me voy a callar Porque Me van a meter a una postura Ah, ya, 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 ya Ok, eso es todo acerca, esta pelada con white se esta poniendo tensa la verdad, no les voy a mentir, tengo miedo de perderla, esta difícil. Ok, ahora se viene lo bueno. Eres límite y su templo entre sus dedos. Y lo que pasa es que tenemos que ver a las redes sociales. Y eso es todo acerca. Y eso no te fijas. Y eso no te va mejor. No te va mejor. Y eso te va mejor. Ok, esto muy Cerca Joder Eso estuvo Horrible Sinceramente, muy horrible Ok, ok, ok La verdad Si, si tuve miedo Jóvenes Estuvo muy cerca Por cierto, al final más o menos Le controlé medio bien Eh No les voy a decir que esto fue una partidaza Pero, si Más o menos, esto sirve para Proficar con el Old Input Y ya vieron que Es posible Está difícil, pero, wow Ok Por cierto Con esta cosa de acá pueden cambiar las secas para jugar Aunque yo prefiero el Wast Me acostumbré mucho Enfim No sé si jugarlo con el New Input para que vean la diferencia Vamos a meternos una con el New Input Pero para los que Ya se quieren ir del video Ya se quieren ir Ahí les mando Este, la despedida Chaucito Para los que se quieran quedar Pues bueno, sigamos jóvenes Van a ver Cómo me voy a reventar al Whitey De una manera que dicen Uy, no En serio El Whitey con el New Input es Muy fácil En serio Este bug es molesto Básicamente hay un bug en la canción de Sardi porque Cuando entras Está directamente en 5 de volumen Y yo tengo el volumen de la computadora bastante alto Más el de mis audífonos Entonces Por eso le bajo tanto Igual en la edición si veo que queda muy bajo Ya se lo meto Bueno, como lo dije en el otro video Ya no se jugando con Handcam Porque Me di cuenta que molestaba más De lo que Me gustaba Miren No, si Está súper difícil Con el New Input No Me llevo una Oh no Vamos a ver si La paso con Tan solo un fallo Bueno Con dos años Bueno No, si Si con dos Estoy muy pendejo Cobre Bueno Con tres fallos Porque no dejo de estar abonado Ok Esa parte ahí No les voy a mentir Hasta con el New Input Estaba un poco difícil Una de las razones Por las que La gente critica mucho El New Input Es porque te permite Hacer esto que estoy a punto de hacer A continuación Eso Eso, mira Bueno Cuatro fallos Pero era necesario Para que vean Cómo funciona el New Input Hay que decir Que si haces eso Que acabo de hacer Te cansas mucho Ok Puede que ahorita Me voy a fallar más Porque Esta parte de la canción Es muy rápida Tiene la compota No se la manden Por favor No quiero que luego Tenga una pelea Y que me olvide épicamente Si me quedo caído Si me quedo caído Ahorita es porque Que si se suena la música No porque esté concentrado Ok De momento Ocho fallos No está mal Considerando que Los la estoy jugando Un poco de chip Y hasta ahora Cuando seriamente Créanme Que no tendría Ni un fallo Ok Ok Aquí No voy a poner serio Únicamente Porque esta parte está buena Ok Y falla Y falla Y falla épicamente Y falla otra Ah Ok 14 fallos en total Marqueando un poco Por ser un poco menso Pero Bastante bien la verdad O sea Para hacer un intento No muy 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 serio Creo que está bastante bien Ya comprobaron un poco Como es el New input Ah pues esto Esto de acá Del app scroll Es para Mira Se los voy a explicar Muy simple Así es como juega Con plota Con pota Con plota No Me van a apunar En fin Bueno jóvenes El video se está arreglando mucho Así que Me despido Se la alaban Se me cuidan Y adiós Me van a apunar No 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 me van a apunar